¿Cómo es combatir cada día al demonio? Lo explica un exorcista mexicano que cuenta en un libro cómo llegó a especializarse en ese ministerio. Mi deseo fue el ayudar a las personas. Lo mismo sucede con todos los sacerdotes, exorcistas, que se encuentran cada vez con más casos de personas, hombres, mujeres, ancianos o jóvenes que tienen necesidad espiritual. El libro Profesión Exorcista repasa historias de poseídos y endemoniados, pero también advierte contra la exageración. El peligro es querer ver el demonio por todos lados cuando no lo está. El demonio no es ni omnipresente ni omnipotente. Lo que sí es que existe y puede actuar. El exorcista tiene que buscar lo que en el ritual de los exorcismos aparecen como los signos de posesión. Hablar lenguas muertas como latín, griego, arameo, o entenderlo. Tener una fuerza que va más allá de la naturaleza propia. O ser capaz de decir cosas ocultas o escondidas o lejanas. Hay un cuarto signo, que esto lo puedo decir que es un poco más nuevo, es la versión a lo sagrado. Apenas publicado en Italia, el texto refiere las dificultades que afrontan los exorcistas. En Ciudad de México sé que hay un grupo de exorcistas bien formados y también numerosos que hacen parte de la diócesis y que, por lo tanto, es un número suficiente de exorcistas. Pero hay otros países, hay otras ciudades, hay otras diócesis donde no encuentras nada. Por lo tanto, hay un desequilibrio. El Vaticano no tiene un sistema de cuidado de los exorcistas en todo el mundo. Eso lo deja a discreción de los obispos en sus diócesis. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.